Además, balearon el supermercado de la familia de Antonella Rocuso, de la mujer de Leo Messi en Rosario. El frente de este supermercado que estamos viendo en pantalla en 27 de febrero y Lavalle, fue baleado durante la madrugada cerca de las 2 AM. Se trata de una extorsión, Luis Marina Débora. Le dispararon 14 balazos y dejaron una nota pidiendo una suma de dinero a cambio de protección y de no volver a concretar ataques contra este comercio. Según fuentes policiales, este supermercado, este autoservicio, pertenece a la familia de Antonella Rocuso, la mujer de Messi. Primero, Gustavo, bueno, para mí por lo menos es un dato nuevo, una sorpresa, enterarme de que la familia de Antonella tenía un supermercado. En segundo lugar, si los balearon para extorsionarlos, imagínate cuando la mayoría de la gente se entere que era Antonella Rocuso, ¿no? Sí. Cuesta pensar que fue al azar, ¿no? Me parece. Bueno, no sé si fue al azar. Lo que sí pasa en Rosario, que amenazan a cualquiera, desde un maxiquiosco hasta un... no sé... El restaurante que estaba cerca de tribunales, ahí en Avenida Pellegrini, que bailaron mientras estaba toda la gente adentro. Sí, o una... Una agencia de autos. Adentro doméstico, o shoppings, a ver... Sí, kioscos, concesionarios, estaciones de servicio. Más información, por favor, así tenemos el contexto, Gus. Mirá, no puedo responderte si los delincuentes sabían que efectivamente este autoservicio es de un familiar de... En Rosario se sabe. En Rosario se sabe. Lo sabe todo el mundo. Yo no te lo puedo confirmar, por más que lo que vos decís es cierto, Marina, yo no te puedo confirmar, ciertamente, si efectivamente el ataque o la nota extorsiva decía familia Roku, eso no te lo puedo decir. Eso que estamos viendo, ¿qué es, Gus? Son las vainas servidas que dejaron, que quedaron en el lugar. A ver, disparan con una pistola de 9 milímetros. Al ser una pistola, por el tipo de arma, tiene una ranura eyectora, entonces quedan las vainas. Las vainas sirven para cotejar el calibre. Mirá, ahí están. Pero, ¿esas son balas? Son los balazos, los orificios de bala. Sí. Exactamente. Ahora, Gustavo, quizá desde el desconocimiento lo que te voy a plantear, llama la atención en el caso de que efectivamente supieran que la familia de Torella... Ahí el contenido, mirá, ahí está la respuesta a tu pregunta. Sabían que era de la familia de Messi. Me parecía impensado que no lo supieran. Esto es información que nos va acercando la producción. Messi, Hakim no te va a cuidar. ¿Y sabés qué me llama la atención? Messi se casó en Rosario. Su familia de origen, su padre, su madre, su madre Celia. De hecho, todos viven en Rosario. Y siempre se creyó que era una suerte de protegido, que Messi estaba a salvo en Rosario. ¿Viste? Esto de que es un embajador de la ciudad, de la unanimidad que despierta su figura. Esto es un rompimiento de una regla no escrita. Y te digo algo más. Messi se casó, hizo la fiesta de casamiento en el casino de Rosario. Claro, en el City Center. Bueno, ahí hubo que las autoridades de Rosario tuvieron que pactar con los narcos que están enfrente del otro lado de la avenida Circunvalación. No sabemos que ahí en el casino de Rosario, en uno de los balcones, mataron a un hombre que había salido a fumar. Chicos, después de ganar la Copa del Mundo, prácticamente un mes estuvo Messi en su ciudad. Y ha ido a fiestas, familiares, y también ha pasado la Navidad y el Año Nuevo, de modo que, bueno, no es que no habita ahí o no está ahí. Débora, y esto pasa un día después del discurso del presidente. No nos olvidemos también. A ver, tiene todo que ver con la ola de violencia y también la cuestión política. Y también fíjate que la referencia es a Hapkin. Hapkin no te va a cuidar. No dice Perotti, no dice Aníbal, no dice Brilloni, el ministro de Seguridad local. Es Hapkin el que no lo va a cuidar. Tiene una lectura política. Vamos a la fuente de la información. Juan Cruz Funes, periodista de Rosario, seguramente va a tener más información. Juan Cruz, muy buenos días. Estamos mostrando y dando cuenta de lo que pasó. Dispararon cuatro tiros contra el comercio, dicen, de la familia... 14, 14 tiros. 14, perdón, de la familia de Antonella Rocucho. Dejaron un cartel intimidatorio haciendo alusión a Messi. Hapkin no te va a cuidar. Buenos días, ¿cuál es tu información? La última información que tenés. ¿Cómo estás, Luis? Buen día para todos. Exactamente, a las 3 y cuarto de la mañana es el horario que a estas horas se está informando que ocurrió este hecho. Esto pasa sobre calle La Valle a la altura del 2.500. Es ingresando a la zona oeste de Rosario, a 15 cuadras del Parque Independencia, del estadio de Newgles, a 30 del Monumento. Y lo que ocurrió, según preciso un testigo del lugar, es que llegaron a la puerta del supermercado dos personas en moto y como habitualmente ocurre en los distintos ataques a balazos que se dan en Rosario, uno desciende, deja un papel, que es la carta, el contenido que ustedes recién estaban detallando, que reza, ve si te estamos esperando, menciona al intendente Hapkin que dice, es narco, no te va a cuidar. Y una vez que arroje ese papel, toma un arma de fuego y dispara 14 tiros contra el ingreso del local, un local que obviamente estaba cerrado por ser la plena madrugada de Rosario y todos los impactos dan contra el frente, es decir, contra una persiana color negra, sin provocar heridos, pero dejando una clara amenaza y amedrentando a los dueños que hoy bien temprano llegaron y se encontraron con este escenario. ¿Qué es lo que relatan también algunos testigos, Luis, según estas primeras informaciones? Es que esta persona después de realizar estos 14 disparos se sube a la moto, donde le estaba esperando un cómplice, y escapan hacia el sur, es decir, hasta incluso en Contramanes, una calle que tiene mano hacia el centro de Rosario, no está muy lejos tampoco de la terminal de Ómnibus, eran unas 15 o 20 cuadras. Eso es lo que pasó, reitero, pasadas las 3 de la mañana, la valla al 2500, ingresando a la zona oeste de Rosario en este comercio que pertenece a familiares de Antonella Recuso, la mujer de Lionel Messi, por lo tanto imaginate el nivel de conmoción que hay en una ciudad que ya está acostumbrada a este tipo de hechos, pero no con determinada relevancia por ser el protagonista de la víctima. Decinos Juan Cruz, a esta hora de la mañana ¿está abierto el comercio? ¿Está trabajando normalmente? No, el comercio no va a abrir, por lo menos hoy, se van a hacer registros tactilares, por ejemplo, para ver si se puede determinar a partir del hallazgo de este papel, quién lo puede haber dejado, se van a acotejar esos datos también, cámaras de seguridad, no solamente del local propio, sino también del domo del 911 que está sobre la venida del presidente Perón, que no está muy lejos del local, para ver si puede detectar alguna imagen previa de la llegada de estas dos personas en moto. Lo reitero, son primeras informaciones, no hay detenidos incluso por este hecho, pero el nivel de conmoción es impactante, sobre todo teniendo en cuenta la relación con Messi. Vos decís, están queriendo acotejar huellas dactilares del papel o de la nota intimidatoria, de los domos de seguridad, como si esto fuera un hecho aislado, la verdad que, bueno, pareciera que da igual que los encuentren o no, la policía se ha retirado de la seguridad en Rosario vinculado con el crimen organizado y el narco, entonces, claro, como no es un hecho aislado, tampoco uno tiene mucha expectativa respecto a la investigación de este hecho intimidatorio, ¿no? Claro, y mirá, para hacer un planteo de la realidad, nosotros en Rosario hay ya 58 homicidios que se han registrado en este año, la gran mayoría, por no decirte, el 80, 90% no tiene personas detenidas. Cuando se ha detenido y cuando se ha logrado investigar, se ha llegado a la mayoría de las veces a la conclusión de que la orden viene de la cárcel, puede ser de la cárcel de Pinero, de la cárcel de Corona, de cárceles federales también, y que se ejecuta después en el territorio. Y bueno, ese es un poco el entramado de lo que hay alrededor de estas situaciones, veremos qué es lo que determina puntualmente esta investigación. Pero reitero, hechos como este, hay numerosos en Rosario, han baleado escuelas, estaciones de servicio, otros supermercados, otros locales, han amenazado o intentado extorsionar a comerciantes pidiéndoles hasta medio millón de pesos para poder trabajar. Ese es el contexto con el cual se vive y a diario, aquí y desde hace varios meses. Por lo tanto, es un hecho que nos tiene lamentablemente mal acostumbrados, que tenga relevancia ahora por estar relacionada a eso y obviamente que toma mucha más importancia, pero no deja de ser un hecho más de lo que se da casi todos los días en la ciudad. Juan Crufunes, muchísimas gracias por los datos muy precisos, quizá te volveremos a llamar, va a ser uno de los temas del día. Contexto de nuevo, antes de ir a otras notas, tenemos mucha información hoy, hay mucha actualidad, yo te pido que te quedes ahí. Gustavo, ¿a cuántos asesinatos llegamos desde el principio del año? Ayer daba la cifra Luis Novaresio, 32. En lo que va del año, 58. No, Novaresio lo que dijo ayer es que hubo un homicidio por día en febrero. Claro. Eso es lo que decía Luis cuando empezaba el programa. Él hablaba, recién Juan Cruz mencionaba el tema de la policía y los gatilleros. Ayer detuvieron a un policía que le pasaba información a los narcos. ¿En Rosario? En Rosario. Y el hijo de policía era uno de estos tiratiros. Qué locura. Para Brillón y el ministro de seguridad que dice que hay que cuidar a la policía local. No hay que sanear a la policía local. Gracias, Gustavo. Bueno, seguimos relevando el tema de los cortes de luz. Algunos están vinculados con este hecho ocurrido ayer, pero otros son propios de lo que está pasando desde hace mucho tiempo en muchas zonas de la capital y también de la provincia de Buenos Aires. Además, provocados por las altas temperaturas y la gran demanda eléctrica. Estamos en Villacrespo, ahí está Nacho Damonte. Hay una gran zona que todavía no...